En la Mesa Redonda en particular se buscó ver de qué manera se llevaba la química analítica a sus diversos ámbitos de aplicación, o sea, desde el punto de vista de la prestación de servicios, el punto de vista de las necesidades de la industria, desde el punto de vista de los proveedores de instrumental y su aporte hacia el desarrollo y punto a punto de metodología analítica y desde mi punto de vista que hablé de los nuevos desafíos de la química analítica en el marco de la investigación y la docencia. Justamente, ¿cuáles son algunos de esos desafíos? El desafío... La química analítica tiene múltiples desafíos porque tal como yo dije, al tener el método como su objetivo de estudio, es decir, tiene un alcance realmente muy grande y en realidad tiene desafíos que tienen que ver con la química analítica que se denomina la que todos conocemos o la química analítica de cifras de mérito, en donde se está atendiendo en este momento análisis completamente automatizado que implica la robótica, el análisis de flujo, la quimioterapia y todo lo que sea procesamiento de señal por computadora, tiende hacia la química verde porque nos tenemos que involucrar con que tenemos que producir menos residuos, tienden algunas veces al método absoluto de análisis, buscar no calibrar, a no tratar la muestra y ahora tiene un nuevo desafío que es buscar otros parámetros de calidad que ya no tienen tanto que ver con la sensibilidad, la exactitud, el límite de detección y etcétera, sino con cosas que tengan que ver con el costo, con el riesgo de uso y con la expeditividad de la respuesta.